DJ Tauromix 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 Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Si tú me dejas, yo te amaré Por la mañana, yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Dale mambo De Big Big Bones ¡Omega suerte! Suena la clave, suena la alarma ¡Let's go! Tu corazón es mío a diario Como la lengua de los comentarios Tu corazón es mío a diario Que cometen más de ahora Y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar Dale Sómate las doce, no quiero estar contigo en madrugada Y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar Son más de las doce, quiero estar contigo en madrugada Por la mañana, yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Palma Por la mañana, yo te veré Palma Si tú me dejas, yo te amaré Mami, tú me tienes asfixiado Mami, tú me tienes desesperado Mami, tú me tienes alocado Mami, tú me tienes desesperado La Cenicienta baila, se va con su actitud Y pide que la busque, su principito azul Me caigo en el Bugatti, quizás en el Macerati Estoy brillando mucho, parecido a mi Nani Comentan los Bugatti, que los nuevos hayan gratis Le ponen una cortica, sea mejor toque Papagatti Te montas en el carro y mandamos el mundo entero Pálcara, baja los cristales y suenan como cosas válvulas El cari, bien omega Con la música más que llega De Japón hasta la bodega Vamos sin su reloj Con el tanque lleno En medio de sereno Que el amor se pone bueno Sé que te gustan los rayos del sol Y a mí sentirte cerca tú y yo Me tapé los ojos para ver Y descolgué la luna sin querer Que ya no hay más estrellas si estás tú Mi niña y si ya no estás tú Vámonos, sin más Para oír, no mire dos atrás Vámonos, que más da Porque es la vida, ya no hay duda Puedes la fe y salva, mi única esperanza Solo el verbo amar, que confugaría La que el sonreír agita el amar Y a raza muerto nadie con mi soledad Mujeres, agarren su paleta Con la única banda que toca Hasta la quinta mañana Chupa tu paleta 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 Paleta Y esto va para mi panamilclito Que le gustan todas esas vainas Chupa tu paleta Chupa tu paleta Chupa tu paleta Chupa tu paleta Chupa sus paletas Chupa sus paletas Y Lucero La chupa bien Y María La chupa bien Y Cristina La chupa bien Carolina La chupa bien Y Liliana La chupa bien Y Chanel La chupa bien Y Sofía La chupa bien Y Celine La chupa bien Yo conozco una tipa que dice Quítate Venga apriétame mami Y déjame en Apex Ven enseñate como se juega la grande liga Gozadera total Batiendo Un, la, y, go Presente Suelta eso A guayar con tu cuerpo Pa' que brille La hebilla como pan caliente Y mantequilla con todos los hierros Echa pa'lante A los sensados que se levanten A bailarlo Pegadito con mi perito Rimpiadito el acordeón Siempre listo Aseño Deja los fritos con los botones De candela Que cuando suena Repalta perla Dale pa'l Pa' que revierten El más pegado Y se despierten Y se recuerden Que Pulanito todavía es El hombre más famoso Musical que te anima Musical que te anima Pulanito Lo rompe tarima de Nueva York Y te bendigo con lo mejor Calentándote como el sol Que te lo quite Mami desnúdate mujer Así te quiero ver sudándose al amanecer Y te lo pongo Sazoná con mucha ají Preparaditas pa' freír en el sartén Que no pare la fiesta No, que no pare Que no pare la fiesta No, que no pare Que no pare la fiesta No, que no pare Que no pare la fiesta No, que no pare ¿Dónde están las solteras? En la discoteca Quiero verla bailando hasta que amanezca ¿Dónde están las solteras? En la discoteca Quiero verla bailando hasta que amanezca Este país se freyó, va a ver la lumba Ya empezó, ya la mente se encendió Bailemos tú y yo Vélate, tirate un paso, bailando mami, hazme pedazos Se batiza conmigo, tómate un vaso Que esta noche contigo me caso Sube el amado pa'l cielo, eo Dóblate un poco, tocando el suelo Belleza, suéltate el pelo, métale coraje sin miedo Que no pare la fiesta, que no pare 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 Plastic Quédate conmigo, hoy vamos a pasarla nice Véndame un besito, de esa boca tan bella Tienden los ojitos, más bonito se visto ya Hoy vamos a bailar los dos Sienta el ritmo De un lado pa'l otro, báilalo Abre la cintura, síguelo En el movimiento, ya vamos En el medio de la oscuridad y es que se luce Luce, rompe cadera y se te pega pa' que abuse Luce, vea como luce Y el DJ dice Y sube, sube Esto se baila hasta que apaguen todas las luces Luce, en medio de la oscuridad y es que se luce Luce, rompe cadera y se te pega pa' que abuse Luce, vea como luce Y el DJ dice Que le apaguen todas las luces, que esto siga su manera Dime que tú esperas Y una dama que se baja sola, sola la botella No lo hace cualquiera Esta que baila sola Sube el humo y sigue rumbo afuera Ella no expresa fácil Competea, pero no es cualquiera Y le sube, sube Esto se baila hasta que apaguen todas las luces Luce, en medio de la oscuridad y es que se luce Luce, rompe cadera y se te pega pa' que abuse Y el DJ dice Y sube, sube Esto se baila hasta que apaguen todas las luces Luce, en medio de la oscuridad y es que se luce Luce, rompe cadera y se te pega pa' que abuse Buse, vea como luce Yo quiero una mirada, me acerco a su corazón Ella reina de mi destino, nena quiero ser más que amigo Solo dame un duro contigo Yo quiero estar con ella Porque ella es mi tesoro Yo quiero estar con ella Porque ella es muy bella Y pa' que ella vale oro Yo quiero estar con ella Porque ella es mi tesoro Porque ella es mi tesoro Yo quiero estar con ella Porque ella es muy bella Y pa' que ella vale oro Rápido, díselo Blanco Yo sé que tú te pones lonely Cuando yo no estoy junto a ti Bailando en la pinta Yo quiero que me lo hagas así Dame, dámelo, mami No, 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 no sé como yo Conozco todos tus secretos Corazón que te quebraron Con cariño te lo retoré Porque en el amor La perfección no existe Let's go Hoy quiero confesártelo amor Que por ti daría mi vida Que tú eres mi sol Que tú eres mi luna Que si tú lo pides Te llevo a la locura Dame un besito Que con eso lo reclamo todo Te doy mi corazón Dame un besito Que esta noche me haga volar Te doy mi amor Dame un besito De esos que llevan al corazón Dame un abrazo Pa' no separarnos nunca Love Yo quiero más Más tiempo contigo Yo quiero más Más besos prohibidos Dale mambo Let's go A veces hay problemas Hay soluciones Tú decides Yo no quiero más de amores Yo no quiero más de amores La vida es más sencilla De lo que pensamos Nosotros nos complicamos Tú y yo he trajado Vamos a hablar Lo que yo te amo Que te quiero demasiado Dame un besito Que con eso lo arreglamo todo Te doy mi corazón Dame un besito Que esta noche me haga volar Te doy mi amor Dame un besito De esos que llevan al corazón Dame un abrazo Pa' no separarnos nunca Love Yo quiero más Más tiempo contigo Yo quiero más Más besos prohibidos Electro Me vuelves loco Cada vez que me tocas Una noche loca Loca, 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 loca So crazy Que no hay control Cada vez que me lo usas Alócate Vuélvete loca Ope, ope Dale duro sin miedo Mueve la cabeza Mueve tu cuerpo Mueve los pies Alócate Vuélvete loca Tú eres la que me gusta Y de eso no hay duda Me trancó No de solo imaginarte desnuda Te vio bailando Y se detiene el mundo Tú haces que cualquiera Cambie de rumbo Tú eres como afrodisaco Y eso me asusta Va a hacer que de ti me picie Quiere que me pegue a la pared Y hasta que se acabe la noche Me acaricie Que me pese hasta que me asficie Y si deja que tú inices Puede que hasta que me pise Al final de cuentas No podemos permitir Que esta noche se desperdicie Vente Vamos a vaporizarnos Cuerpo con cuerpo Sin separarnos A las cosas malas Involucrarnos En otro idioma Comunicarnos Tú y yo somos Diferente a los demás Míralo bailar Nosotros parece que bailando Nos queremos del hogar Una noche loca Loca, 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 loca So crazy Me vuelves loco Cada vez que me tocas Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres Bañen monos en sudor Ven, báilame No me digas que no Hoy vuelves loco a la vida Sabe lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres Bañen monos en sudor Ven, báilame No me digas que no Dale, pégate Agárrate Agárrate Comienza a romper cintura Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Rigo se siente Rigo se siente Tu calentada Pégate Agárrate Comienza a romper cintura Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Rigo se siente Tu calentura Tú me llevas al cielo Luces de caramelo Mueve esas caderas Suéltate el pelo Demuestra que usted es la que rompe el suelo Ya estoy listo pa'l duelo Otra como tú Yo nunca he visto ninguna Contigo compartiría todas mis fortunas Fuera por mí Me hago cargo de tino Vamos a vivir pa' la luna Tú tienes algo entre lo irreal Lo sobrenatural Es la belleza que tú tienes Corazones especiales Me gusta tanto, tanto, tanto Si aquí yo te estuviera No saldríamos del cuarto Mueve tu cuerpo Que a mí se me paraliza todo el sistema Tú eres perfecta Tú lo tienes todo Yo quiero que tú seas mi nena Yo nunca he visto Tú me gustas tanto, tanto, tanto Que a tú no te das cuenta Que hasta yo quiero cuando yo canto Yo soy yo para cupido Pa' que te traiga conmigo Es que tú eres la reina Que se está por el castillo Yo soy yo para cupido Pa' que te traiga conmigo Pa' que te traiga conmigo Pa' que te traiga conmigo Quiero estar contigo y no puedo evitarlo Los rayos de mis sueños me están alumbrando Las nubes están negras y yo solo me guardo Pensando tu llamada que yo sigo esperando No sé por qué te fuiste y quiero estar contigo Las aves ya no cantas si no estás conmigo Yo sé quien cuidará tu noche se hace frío Abre los ojos nena que yo soy tu amigo Yo tu principio azul Dime dónde estás tú Yo te salgo buscando Mi niña mi vida eres tú Yo tu principio azul Dime dónde estás tú Yo te salgo buscando Mi niña mi vida eres tú Es que tú eres la reina Que se está por el castillo Voy a llamar a cupido Pa' que te traiga conmigo Es que tú eres la reina Que se está por el castillo Voy a llamar a cupido Pa' que te traiga conmigo Bebe, pero que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame Con los besos tuyos Sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres hielo Yo soy fuego Vamos a ver quién se va de mar Solo somos tú y yo Bailando así Pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suelte Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube Fuere control Cuando tú lo mueves Te llamas la rumba Deja que te lleves Pero hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe Pero le saltamos bailando Seguimos cantando Ahí, ahí Que nadie nos pare Ahí, ahí Quiero saber el mundo Ahí, ahí Aquí un minuto es una hora Y una hora es un segundo Tú eres hielo Tú eres hielo Yo soy fuego Vamos a ver quién se va de mar Solo somos tú y yo Bailando así Bailando así Pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así Pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suelte Llevo el tiempo de los dos Lo que hay es Rumba pa' que tú abuses Un rompe caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuses Un rompe caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Que bien te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo Vuelvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres cielo Yo soy fuego Vamos a ver que se va de mal Solo somos tú y yo Bailando así Pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suelte Llego el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así Pidiendo más y más Más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suelte Llego el tiempo de los dos Love and Rumba Love and Rumba Love and Rumba Rumba Amor and Rumba Llego el tiempo de los dos Podemos Vamos Do